No creo que allá esté tan lleno de mierda. Dicen que pisarla ha dado una suerte. Es demasiado asqueroso para que significa algo bueno. Por lo menos acá no va a estar tan solo. Desde que me escribió que venía, no he podido dejar de pensar en él. Debe estar desesperado para venirse así, de polizón, triste. No me atreví a contarle a la tía Virginia que venía. Mejor que sea sorpresa. Y ella no lo pasaba nada de bien tampoco. Se puso vieja. Se le nota en la cara. ¡Cuatro mil a la de acá! ¡Cuatro mil a la de acá! Acá podría trabajar en la construcción. Apuesto que no se imagina que acá las cosas tampoco están bien. No sé, no lo veo en el puerto. No va a poder creer que van a hacer un mall ahí. Y que en esta ciudad casi no hay trabajo. No me acuerdo cómo era. De su cara. Sé que se parece a mi papá. Todos los cancines nos parecemos. Todos somos de cejas gruesas. Son iguales a las de mi papá. Las de mi abuelo. Nos vemos con carácter. Quizás quiere que lo perdone. Porque se me escribió a mí. Pero ya no sé si quiero hablar de eso. Ojalá les gusten los porotos que le hice. No debe haber comido porotos granados en todos estos años. No debe haber comido por el mundo.